¿No prefiere que le responda yo? No, doña Fernanda, aquí el asunto es yo. ¡Yo de noche! Digo, digo... Tengo que haciéndole creer al panadero que el chavo del ocho iba de parte mía, ¿no? ¡Pégase, mami! Espérate, zorro. Y vaya usted a saber si no ha hecho lo mismo con el tendero, el carnicero, el lechero... El carpintero. ¿Qué? Y no se acuerda cuando mandó con poner la silla. ¡Pégale, mami! Espérate, zorro. ¿Usted dirá de qué manera arreglamos esto? Bueno, bueno, ¿qué le parece si manda usted al chavo del ocho por un mandado y le dice que va de parte mía? Oh, me dicen de grosería. ¡Pégale, mami! Espérate, zorro. Sí, tesoro, espérate. Ah, además, el otro día vino a cobrarme 50 pesos el hombre que vende paletas heladas. No le peguen, mami. No, don Ramón, no voy a mandarlo a la cárcel. Tampoco voy a esperar que me pague porque sería tanto como pedirle peras al olmo. Ni siquiera lo voy a insultar porque yo soy una dama. ¡Pregiero esto! ¡Vámonos, tesoro! No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Sí, mami. Profesor Girafales. Doña Florinda. ¿Qué es? Doña Florinda. Mami, ¿no quieres que te traiga un banquito? No. Ay, qué milagro que viene por acá, profesor Girafales. Vine a traerle este humilde obsequio. Ay, profesor Girafales. Es una belleza. Bueno, y eso que no me recorté bien el bigote. Yo me refería a las flores. Ah, sí, sí, también son bellas. Divina. Pero deben haberle costado un ojo de la cara. En efecto. Se quedó suelto. Kiko. Toma, ven a comprarte una paleta. Gracias, mami. Profesor Girafales. Pero no hubiera usted gastado tanto dinero. Bueno, debo confesarle algo. En realidad, hice que las apuntaran en la cuenta de la escuela. En el boxeo solamente logra destacar uno. Que acaso de cada mil boxeadores. Y aquel que destaca no dura peleando más de seis o siete años. ¿Y después qué hacen? Nada. Ah, pues con razón. Es más, a veces de tantos golpes hasta quedan tarados. Pues con razón. Yo por eso me retiré a tiempo. Pero no muy a tiempo.